Ja ja ja, yeah, es de poner Black Joe, motherfucker, o Platos City, perros, es el CROE, NWA Records, el tatu, ja ja ja, mecanism, yeah, as planta con, la Baker Brown, yeah, ah, ah, el tatu ya las fleta, frac, mecanism. Ya las fleta, la tinta, ya las fleta, las rayas en el cuerpo, el tatu, ya las fleta, el tatu, ya las fleta, la tinta, ya las fleta, las rayas en el cuerpo, el tatu, ya las fleta, 11-6-3 el sello, 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 11-6-3 el sello. Arte callejero, nos trazan en las pieles, rayas a lo malandro, mijo, mi marca, niveles, tinteado mi pescueso con catrina en el cuello, aslán en los dedos y en el pie, vatos el sello. En boca de tantos por los jales que se fleta, su estilo penalero por guanato lo respetan, ey mi Víctor, cachondeame unas rayas, mi madre me regaña que cargo finta de mara, decora a la tropa como bardas de graffiti, a los indies me fleta como la de un plato city, que prende al puto leño la mente hay que envenenar, la máquina se oye la tinta pa' disparar. Cada vez más placoso mi carnal me va poniendo, la gente ya critica de ellos, me voy riendo, que suene la rola, la bandota está loca, caguas y perico aquí el humo flota. El tatú ya no es preta, la tinta ya no afleta, las rayas en el cuerpo, el tatú ya no es preta. 11-6-3 el sello. 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 11-6-3 llenos de tatuajes que cargamos de por vida, el rostro de mi jefe y el nombre de mi jefita. Desde el 94 sigue demostrando el jale, no hay quien lo pare, los invito a que se rayen. El guache en el trabajo, humildad porta el vato, no se para el cuello, viene de barrio bajo. El sigue demostrando la reata de Guadalajara, no siente competencia y ya nadie lo para. El tatú de guanatos aquí sigue presente. 11-6-3 el sello sigue latente. El tatú ya no es preta, la tinta ya no afleta, las rayas en el cuerpo. El tatú ya no es preta, el tatú ya no es preta, la tinta ya no afleta, las rayas en el cuerpo. El tatú ya no es preta, 11-6-3 el sello, 11-6-3 el sello, 11-6-3 el sello, 11-6-3 el sello.